TAMBOR Porque Hoy un día me siento ya Hoy un día puede, puede Y yo con su amor Siempre me tengo auténtica TAMBOR 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 Paochú, que tan fuerte, fuerte Paochú, que tan fuerte, fuerte África me dio la gran facultad Para cantarle a mi orilla Y a mi canto levantar En mi canto levantar El agua quiere tanto El agua quiere tanto Tanto, tanto El agua quiere tanto El agua quiere tanto El agua quiere tanto El agua quiere tanto El agua al aire Papá, limán, un poquito Tanto, el agua quiere tanto Babalú, Babalú, ayer, Babalú, ayer, están empezando los velorios, que él ya se mueva la luz, ay, da yo 17 velas, ay, va a ponerla en tu, y la boca no está hablando, mayene, y buscarme los diaposientes, ay, dame un poco de dinero, mayene, para que me dé la suerte. Yo quiero pedir que mi negro me quiera, que tenga dinero y que no se muera, yo quiero pedir que papalú, hay un negrito a mi santo, como luz, no tengo ganera y que a mí me quiera. Babalú, ayer, Babalú, ayer, es uno. Oh, oh, oh. La luna ayer, la luna ayer, la luna ayer. Ay, papá, 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 papá. La luna ayer, la luna ayer, la luna ayer. Si me ponen en mis sueños. Si no vienes, me moriré, amor. Si no vienes, me moriré, de mis sueños te espero con ansiedad de él. Porque tú eres dueño de mi amor, y si volví, voy llenando de mi canto de mi canto. No se pierdo por el terruro, a ningún lugar. ¡Eh, mamá! 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 Salsa, salvo salsa. Todo el puto haciendo la clave. Salsa, salvo salsa. Salsa, salvo salsa. La ropa me trae amado. Oh, oh. Dile que ya voy. Dile que me enterro de trigo y ella canta yo, ¡eh, mamá! Dile, dile que en su déficit fue primero en mi corazón. ¡Ay, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida es tan solo eso! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! La rumba ya está sonando, seguro no va a dar Pero mira como vengo, alcanzando la guerra La rumba ya está sonando, seguro no va a dar La rumba ya está sonando, seguro no va a dar La rumba ya está sonando, seguro no va a dar Vamos a bailar Viva a ser en la alegría Y mi causa es muy cantar Viva a ser en la alegría Y para ser en la alegría Corazón un caro que corre por las calles En mi ciudad vamos a alcanzar Viva a ser en la alegría Y mi corazón es muy bonito En la luna buena la pongo yo Viva a ser en la alegría Y para ser en la alegría Viva a ser en la alegría Porque Dios se lo dio La alegría de la alegría Porque Dios se lo dio La alegría de la alegría Yo tengo un corazón de ropa Que vibra con el ropa de la alegría Me trae el ropa de la alegría Yo tengo un corazón Señor, yo me tengo que reír Yo me tengo que reír Porque hoy me siento muy feliz Y realmente Con los sueños Con los sueños Y de repente hoy Tengo mi familia aquí Tengo ganas de llorar Quiero llorar Pero de alegría Pero de alegría Porque señores, señores Esto no será como lo pida Yo tengo que reír Yo tengo un corazón De ruta Que vibra con el roque de la boca Me trae el ropa de la alegría 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 Y la ropa se ha vuelto caliente y esto lo tiene al final. Y el cobertudo, pero ahora. Cuando yo siento la llave, nadie me puede parar. Y el cobertudo, pero ahora. Y el cobertudo, pero ahora. Y el cobertudo, pero ahora. Ay, la rumba, ay, la bornenium. Y la, landa, la, bago de la mole. Ay, la naruma, ay, la de bobo. Ay, la huracanmo. Baila rumba a geborenar . Ay, la perruacanmo, pero baile dócil kauder uses.. O y el cobertudo, yo pueda oralizar la antigua. Baila, baila como dices, baila la luma es el sol Baila como no quiero borrar, pero bailaba lachadito pero baila lo pero la chinilla, baila despacito pero baila su manera, baila como bien pero baila su manera y casi maire alsotvito se quita mi cara que aquí soy yo baila como no vidí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!